Uno de los objetivos para ir a disfrutar de una nueva vida, una nueva experiencia, también fortalecer ese ámbito educativo. Y por supuesto, hay muchos jóvenes que se enfrentan a ese viaje hacia lo desconocido, hacia una nueva cultura, tradiciones y diferentes horarios. Y no solamente es Estados Unidos, también aparece Canadá, Francia, Alemania, Brasil, Argentina, España. Son esos lugares donde los jóvenes quieren ir a estudiar. Pero qué es lo que significa también para Colombia, para hablar sobre qué es lo que, digamos, Colombia necesita en materia educativa, qué es lo que necesita también para potencializar esos estudios y que puedan utilizar o que puedan servir para ese orden a nivel internacional. Así que para hablar sobre ese tema, nos está acompañando a esta hora de la mañana, Andrea Palacios, aquí en Revista de la Mañana. Andrea, bienvenida a Revista de la Mañana y pues hablemos, comenzamos por ahí. ¿Colombia está preparada para abordar los estudios, la academia que necesita el mundo en este momento? Julián, muchas gracias por esta invitación el día de hoy. Bueno, un tema bastante interesante. Y sí, en realidad, bueno, tenemos muchos jóvenes saliendo en este momento del país, en realidad buscando nuevas oportunidades. Tal vez otros países, como lo mencionabas, Australia, Canadá, Estados Unidos, España, a veces nos muestran unas oportunidades de diferentes niveles. Podemos hablar, por ejemplo, de la duración de un pregrado. Un pregrado puede ser más corto de lo que, por ejemplo, tenemos acá en Colombia. Son tres años aproximadamente donde tú puedes terminar una carrera académica. Y aparte puedes tener también una experiencia laboral que te brindan estos países. Entonces, cuando obviamente tú vas a la universidad, también estás buscando algo profesional. Y al tener esa combinación de lo académico con la experiencia laboral, obviamente te abre bastantes puertas y es una oportunidad grandísima para aquellos que salen y vuelven al país. Claro, y además es que, por ejemplo, Migración Colombia para el año 2021 registró 62.420 viajes al exterior con motivos de estudio. Solamente en el ámbito académico, por medio de la pandemia también empezaron a regir ciertos convenios a nivel internacional para que se formalizara la academia en un ámbito global. Colombia en muchos espacios no ha tenido una buena respuesta en el ámbito académico porque no ha respondido ciertos elementos y ciertos retos que tiene a nivel internacional. Por eso los jóvenes intentan ir a otros países a fortalecer sus estudios, a fortalecer también experiencias, porque eso también es una experiencia de vida. Y por supuesto allí aparece una expo o un evento importante que reúne a expertos de educación internacional para hablar sobre eso. Y además las becas que ahorita son muy importantes, becas que se pueden utilizar en el lugar y también que pueden tener como ese contacto desde acá, ya que estamos hablando desde lo digital. Claro que sí. Bueno, este 23 de septiembre vamos a tener este evento, como lo mencionas. Es un evento en realidad único donde reunimos a más de 40 instituciones del exterior. Vienen de países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Malta, Dubai, España, Alemania, entre otros, a presentarnos sus propuestas académicas. Tenemos también las embajadas. Vamos a tener el embajador de Australia con nosotros en el día. Vamos a tener la consul de Irlanda. Tenemos el apoyo de las embajadas de Nueva Zelanda y Canadá también. Tenemos a Colfuturo y CETEX, que nos van a hablar precisamente de lo que tú dices, de las becas que tienen ellos para los colombianos y las instituciones también. Tenemos alrededor de 200 becas de todo nivel, hasta el 100% y por porcentajes para aquellas personas que quieran estudiar o como tú lo decías, también lo pueden hacer en línea con aquellas universidades que están en el exterior. Andrea, buenos días. Hay una pregunta que se genera tal vez en el momento en que los jóvenes deciden salir del país y es regresan a Colombia a aportar sobre ese conocimiento adquirido en el país y me gustaría preguntarle en ese escenario también cómo fortalecer precisamente la educación y bueno, la integralidad entre el territorio y el exterior precisamente para que los jóvenes que salgan y aprovechen este tipo de espacios académicos pues regresen precisamente a aportarle a Colombia. Buenos días, Gustavo. Sí, así es. Bueno, yo te cuento mi experiencia personal. Yo viví en Australia 15 años, salí a estudiar, hice primero mi idioma, estudié la carrera y en este momento llevo 7 años de nuevo en el país. Y te puedo decir que las experiencias, nosotros llevamos 17 años en la industria trabajando con colombianos que salen y muchos de ellos, ellos vuelven y sí están generando tal vez empresa, están aportándole al país, trabajando en cargos bastante altos, por ejemplo, con las embajadas, con empresas internacionales, inclusive traen representaciones de empresas al país. Entonces, sí, creo que es un aporte importante, uno desde el idioma, porque obviamente cuando uno sale lo primero que estudian o estudiamos es el idioma y esto nos abre muchas puertas al mundo y allí es donde podemos empezar a trabajar con las multinacionales, con las embajadas, a representar estas empresas dentro del país. Entonces, sí, lo he visto en bastantes ocasiones y sí es algo que realmente le aporta mucho al país. Andrea, buenos días. Usted bien lo mencionaba y uno de los motivos también de salir o ese movimiento migratorio que se genera en los jóvenes son esos programas de bilingüismo, ¿no? Pero entre esos otros motivos, ¿cuáles son? Hablemos también un poco específicamente de esos motivos por los cuales salen los jóvenes del país. Buenos días, Giovanna. Claro que sí. Bueno, tenemos también otra población de personas buscando profesionalizarse, tal vez ya tienen su carrera, inclusive ya tienen el idioma, salen de colegios bilingües y buscan hacer una maestría, un doctorado, digamos que ya a nivel un poco más profesional, pero también se están buscando oportunidades de trabajo inmigratorias, personas que están buscando oportunidades en otros lugares. Tenemos bastantes familias jóvenes con niños que buscan este tipo de oportunidades porque tenemos países donde, por ejemplo, los niños pueden estudiar de manera gratuita en los colegios mientras sus padres estudian o inclusive obteniendo ya una residencia permanente porque tenemos países que tienen esta oportunidad abierta de migración, son países que necesitan personas, personas jóvenes, personas preparadas para que trabajen en sus países. Sí, pero ante esta situación, digamos que usted menciona de las familias, ¿no?, que tienen ya sus niños, muchas veces se cree también que es complicado salir precisamente por eso, ¿no? O sea, o dice, o se va el papá o se va la mamá, ¿sí? Y luego se ve muy difícil que, digamos, ese núcleo familiar viaje en conjunto. Realmente no. Creo que a veces de pronto un poco de falta de información porque no se saben de estas oportunidades que existen. Entonces, sí, nosotros tenemos una población de familias que han logrado salir y donde, como les mencionaba, por ejemplo, en un Canadá los niños pueden estudiar gratis en los colegios. Entonces, va papá, por ejemplo, estudiando como estudiante principal, la pareja va como dependiente, puede trabajar tiempo completo y sus hijos van al colegio de manera gratuita. Entonces, son oportunidades bastante grandes que a veces no conocemos y por eso las personas no lo hacen de la mejor manera. Bueno, tenemos también ese impacto cultural, ¿no? Estaba diciendo que duró siete años, ¿sí? Quince años. Quince años en Australia y ya siete años aquí en Colombia, ¿cierto? Correcto. Pero la cultura jala, ¿no? De hecho, nosotros, o bueno, personalmente yo conozco amigos que migran a otros países en ese modus operandi de la educación, de acceder a otros lugares para aprender, pero dicen, no, es que Colombia es Colombia. Me gusta la comida, me gusta la gente, lo caluroso que es la gente y esos elementos hacen que uno vuelva a Colombia o qué es lo que más puede jalar a Colombia ya después de haber hecho esta migración educativa a otros países. Bueno, sí, lo que tú mencionas, creo que la cultura es bastante diferente en estos países. Nosotros estamos acostumbrados a un ambiente más familiar, lo que mencionabas, la comida, los amigos. Creo que son cosas que uno extraña mucho allá. Tú migras, tú llegas a ese país, a algunos países un poco fríos, le diría yo, obviamente porque no tienes ese núcleo contigo. Y sí, la familia, yo creo que la familia es el primer componente que te jala a volver. En mi caso, yo ahorita tengo una bebé pequeña y tengo una prima que está en Australia con un bebé. Ella dice, yo quisiera que mi bebé crezca al lado de sus abuelos, de sus primos. Entonces, creo que la familia es el componente principal por la cual las personas regresan a sus países. No, y además es que cuando hacemos, digamos, ese balance de costumbres, tradiciones, a veces uno queda sorprendido. Les cuento algo así que en algún momento vi en un documental hay un país que queda en la parte norte de Europa que al momento en que llega el invierno, el invierno es mucho más fuerte en los países nórdicos, lo que hacen es que hay cafés. Bueno, primero, hablando de licencias maternales. Las licencias de maternidad allá son grandes, son de un año, dos años. Y en ese momento en que se acopla el bebé, digamos al contexto, lo que hacen es reunirse entre mujeres que tienen bebés, pero los bebés los dejan afuera del café. Estamos hablando de invierno, ¿no? Y eso es normal, eso es muy normal. Entonces, esos elementos son, digamos, ese impacto que nos hace decir, bueno, volvamos a nuestra tierra. Y algo que cabe resaltar es que dentro de un estudio, unas cifras que arroja Blue Stories International, es que las mujeres migran más que los hombres. ¿Esto a qué se debe? Bueno, en realidad tenemos un porcentaje del 52% de mujeres versus 48%, el 50% de hombres viajando al país creo que está, pues, muy equilibrado. La diferencia no es muy grande. Que ya lo mencionaba, creo que a veces las mujeres somos más arriesgadas. Nos da menos miedo hacer ese salto. Los hombres a veces, sobre todo en nuestra cultura latina, de pronto están más acostumbrados. Hablo de pronto de jóvenes, no sé, que acaban de salir del colegio, que en la casa les hacen todo. Y les da miedo, de pronto, no sé, de enfrentarse a que tienen que cocinar, lavar, hacer todas sus cosas solos. Y una mujer tal vez lo puede hacer un poco más fácil. Le da menos miedo hacerlo. También en el escenario educativo, ¿cuál es ese mayor atractivo para que las personas elijan? Y a esto me refiero a tal vez el pregrado, el prosgrado, la especialización. ¿Cuál es ese mayor atractivo que dicen las personas, quiero irme por este punto específico de mi educación? Pienso que es por la experiencia laboral que pueden tener. Hay dos experiencias. Una, que muchos países te permiten trabajar mientras estudias. Y ese trabajo te permite ayudarte con la manutención, te permite ayudarte inclusive a pagar un poco el tema de la matrícula académica. Pero como le mencionaba, muchas veces tú haces tu pregrado o tu posgrado. Y después de terminar, puedes tener dos hasta cuatro años de una visa de trabajo que te permite trabajar en lo que estudiaste. Y esto es bastante atractivo para, obviamente, las personas que salen, porque en ese momento es que después de que hacen una grande inversión, muchas veces pueden tener ese retorno ya trabajando, además de tener la experiencia laboral. Bueno, una de las cosas que más detiene, digamos, al momento de emigrar es el dinero. Una persona aquí en Colombia normalmente al mes no puede cubrir esas necesidades que se tienen en otro país. Y las familias, hay veces, lo que hacen es enviar al hijo o a la hija a ir a estudiar, pero obviamente los recursos son muy escasos. Hay veces que dan siempre al ras, ¿no? Dentro de esas ferias también ofrecen algún como un soporte económico para decir, bueno, ustedes pueden hacer esto, pero pues podríamos hablar de manera financiera desde este término. Sí, bueno, te mencionaba que hay becas, existen becas. Inclusive tenemos algunas becas para doctorados o maestrías por investigación con manutención incluida, que obviamente son muy atractivas. Y también se pueden hacer planes, se pueden hacer como el proyecto. Tenemos dentro de la expo, vamos a tener cooperativas, vamos a tener algunas entidades con las que... Hemos tenido varios estudiantes que se han proyectado hacer este ahorro para hacer esta inversión. Digamos que hay una inversión inicial, pero como les decía, igual, el hecho de que se pueda trabajar en estos países, el salario en realidad es bastante alto y esto hace, pues, obviamente que sea mucho más fácil poder hacer este estudio allí. Andrea, con respecto, digamos, a la edad de las personas que quieran, o sí, los jóvenes seguramente, en su gran mayoría, pero hasta cuál es el rango de edad para que puedan acceder también a estas becas o, digamos, a estos programas, ¿no? Y también con respecto a su estadía. ¿Cómo funciona? Bueno, con respecto a la edad para estudios, no hay límite de edad. Nosotros hemos tenido personas hasta de 70 años viajando a estudiar un programa de inglés. Entonces, no... En realidad no existe límite desde que tú tengas las ganas, quieras hacerlo. Hay personas que ya mayores, de pronto, después de su vida profesional, quieren especializarse en otra área. Entonces, no hay límite para estudios académicos. Si hablamos de la parte migratoria, con algunos países hay algunos límites. Por ejemplo, Australia tiene sus programas migratorios hasta los 45 años. Sin embargo, la población que más viaja en este momento podemos decir que es entre los 18 y los 30 años. Son los que más viajan a estudiar al exterior. En cuanto a la acomodación, en realidad en este momento la mayoría de personas vive como en apartamentos estudiantiles. Rentan un apartamento, dos, tres habitaciones y comparten con otros estudios. Entonces, existen familias que reciben los estudiantes, los homestays, que fueron muy famosos en su época. Ahorita ya no tanto porque hay ciertas reglas, ellos tienen que llegar a cierta hora. Entonces, de pronto funciona para los más jóvenes. Sí. Pero para personas mayores, en realidad, es más los apartamentos. Nosotros les ayudamos también con el tema de ubicarse en la acomodación. Les ayudamos con todo el tema de etiquetes, de apertura de su cuenta. Digamos que todo lo que en realidad necesitan para empezar en un nuevo país, una nueva vida. Bueno, hace poco, hace dos días, leí la noticia que Japón está envejeciendo. Las personas, la comunidad, los japoneses, ya está llegando a un punto donde hay más viejos, personas de tercera edad, que los mismos jóvenes. Y esto no solamente sucede en Japón, sucede en Italia, sucede también en Francia, donde los jóvenes de estos países migran a otros países o migran a grandes ciudades a estudiar. Y ahí viene lo atractivo de Latinoamérica, que es como abramos las puertas a Latinoamérica para que vengan sus jóvenes a ser parte de nuestra cultura, de nuestra comunidad. Eso también se ve reflejado dentro de toda esta apuesta migratoria, decir, voy a estudiar, pero bueno, depende si me puedo quedar. Sí, claro que sí. Te lo puedo decir con experiencia propia. Cuando llegué a Australia en el 2001, tú salías a un parque o a un centro comercial y no se veían niños. Era triste como ver el parque absolutamente solo y a Australia le estaba pasando lo mismo. A Canadá le estaba pasando lo mismo. Por eso es que ellos abrieron sus oportunidades migratorias y les tocó hacer algunas apuestas con el gobierno como de para que las personas, incentivar a las personas para que migren, para que migren con sus familias, para que tengan hijos en estos países. Entonces, sí, muchas veces la apuesta académica también va ligada a la apuesta migratoria. Personas van a estudiar con el propósito de poderse quedar si lo pueden hacer, obviamente. Bueno, entonces estaremos muy atentos al 19, 20, 21 de septiembre con esta expo, que es Expo Exterior, donde tendremos también un invitado de lujo, que es el embajador de Australia, aquí en Colombia, que se llama Bernard Uncles y que pues ha dicho, hay que hacerlo. Es que esto es algo trascendental. El mundo ya no se mueve por fronteras, sino se mueve por gustos, por intentar movilizarse a nivel internacional. Y de hecho, por allí aparece Bill Gates en algún lugar, en algún momento, dijo, empecemos a ser ciudadanía mundial. Ya no hagamos ciudadanía de países, ciudadanía mundial, para que nosotros seamos ciudadanos del mundo y no seamos ciudadanos de diferentes países y que tengamos restricciones, pasos fronterizos, elementos que puedan, digamos, no ayudar también a esa apuesta del pro de la humanidad. Entonces, estaremos allí muy atentos, ¿no? Expo, Expo Experiencia, no, perdón, Expo Exterior, perdón. Y pues, por supuesto, nos estaremos hablando con 11 países, bueno, todos, cada uno con su representante, digamos, en ese sentido, y podremos hablar sobre becas y sobre estos programas que pueden incluir pregrados, posgrados y doctorados. Así es, hoy es el último día de la Expo Virtual. Estuvimos, como lo mencionabas, 19, 20 y 21 de manera virtual. Y el 23 de septiembre vamos a estar acá en Bogotá, en la Cámara de Comercio, sede Chapinero, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, con todos los representantes, el embajador, como lo mencionas, él va a hacer la apertura con su charla inicial, la apertura de esta Expo para darle la bienvenida a todas estas personas que quieren iniciar sus proyectos de viajes al exterior. Y con respecto a lo que menciona que hasta hoy es el último día virtual, recordemos a los oyentes interesados esa página web donde pueden ingresar y, bueno, inscribirse. Claro que sí, pueden ingresar a expoexterior.com, allí se pueden registrar tanto de manera virtual como de manera presencial. Bueno, entonces allí está. Hoy en el último día en esa versión online, en el plano digital, recordemos que ahora todo se mueve bajo esa premisa, que es desde el plano tecnológico y el 23 de septiembre, el 23 es el sábado, el sábado, es un día perfecto y tenemos carro. Entonces el 23 de septiembre podremos ir allí a conocer sobre esta apuesta de movilidad estudiantil, de migración estudiantil y poder conocer un poco más sobre este gran evento Expo Exterior. Andrea, gracias por venir a Revista de la Mañana. Julián, muchas gracias por la invitación y los esperamos a todos. ¡Gracias!